El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Se presentan en la prestación de los servicios de parquímetro en la delegación Benito Juárez. También nos acompañaron funcionarios y encargados de los permisionarios. Y pudieron tomar nota de las necesidades que van surgiendo de la problemática que se da con esta prestación en el día a día. Pero lo más importante es que logramos un acuerdo entre los comités decimales. Es decir, entre los vecinos y el propio titular de la Autoridad del Espacio Público. Para que podamos sentarnos y hacer cuentas claras de todos los recursos que día a día se han estado generando. A partir de la instalación de estos parquímetros en los diversos polígonos de la delegación Benito Juárez. Esto para nosotros son buenas noticias. Porque estamos poco a poco ayudando a que sea transparente. Y que de cara a la sociedad este recurso sea utilizado como originalmente se planteó. Es decir, en beneficio de las colonias. Por ello, nosotros estamos convencidos que este recorrido dio buenos frutos. Y esperamos nada más que se fija en la fecha, el modo y el lugar. Para poder hacer las cuentas y poder tener certeza de lo que se ha recaudado. Para El Punto Crítico, soy el diputado José Manuel Delgadillo.